ICTUS ICTUS es uno de los grupos más importantes de la historia del teatro chileno. Eso es sabido, ¿no? Por acá han pasado muchísimos actores, dramaturgos, directores, importantísimos, que han dejado una huella también. Hace 30 años pisé por primera vez el escenario de esta maravillosa sala, La Comedia, en calle Merced. Yo venía llegando del exilio un año antes de entrar al ICTUS. Había trabajado en la Radio Moscú con una presencia diaria en Chile, transmitiendo cosas para Chile. Aquí han ocurrido hechos que son históricos, sociales, políticos, teatrales, artísticos. Fue una trinchera. Como decía la bajada de títulos, ICTUS es un espacio de libertad. Eso fue y eso sigue siendo. Luego, sobre todo, después del golpe tiene una importancia enorme. Porque los escenarios de Chile, y en este caso del ICTUS, son los que hablan por la gente que no tenía voz. Para mí, ICTUS es un espacio en libertad, donde se tejen sueños, donde se realizan proyectos. Yo espero, y estoy segura, que en 60 años más seguirá igual. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.